Y como cada día, saludo con gusto a Ricardo Cañas, que nos va a presentar acerca, nos va a hablar acerca de la fotografía del recuerdo de hoy. Ricardo, muy buenos días, coméntanos de esta imagen, que ya en otras ocasiones la hemos visto, pero sin duda no nos cansamos de hablar de ella, porque nos trae excelentes recuerdos. Buenos días. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días, saludando a ti y a mi primo por allá. Bueno, pues, precisamente es una imagen muy hermosa que data de 1970, hace 49 años se tomó esta fotografía ahí en Díaz Mirón, y la gente la recordará muy bien, que es de la famosa Fuente de los Flamingos. Esta fuente fue construida justamente un año antes de esta fecha, es decir, 1969, para conmemorar, celebrar los 450 años de la Fundación de Veracruz. Entonces, es parte de esas obras bonitas. Aquí vemos precisamente al fondo se ven los flamingos rosados, esos animalitos que estaban ahí, no eran unas esculturas, no eran estatuas, no. Eran seres vivos que estaban ahí justamente, y bueno, esas dos damas que están sentaditas, los están apreciando ahí, parece que se están mirando mutuamente. Asimismo, bueno, esta conchita y otras estructuras marinas, que de forma gigante estaban ahí, que eran justamente las fuentes, las que emanaban agua y podía sentir un poquito de fresco con el intenso calor de Veracruz. Esta fuente se encontraba exactamente en Díaz Mirón, entre Juan Enríquez y Altamirano, donde posteriormente estuvo la famosa tienda del IPE, posteriormente también estuvo durante algún tiempo los cines Toña la Negra y Agustín Lara. Ya esta zona está totalmente remodelada, ya no existe esta fuente que muchos, muchos veracruzanos, pues la recordamos con mucho afecto. Todavía funcionó hasta finales de la década de los años 80, la gente recuerda mucho la fuente de los Flamingos en la avenida Salvadorio Mirón, en esta bonita imagen de 1970, hace 49 años. Oye, Ricardo, siempre tenía yo duda, porque me tocó verla cuando era niña, y es cierto, como tú bien dices, así como las personas pasábamos por ese lugar, apreciaban los flamingos, pero ¿cómo es que no volaban? Yo siempre de niña me preguntaba, bueno, ¿por qué no se van y se quedan ahí, no? Ah, bueno, porque estaban en Veracruz. ¿Quién se quiere ir de Veracruz? Absolutamente nadie. Nadia cuenta que es un paraíso. Efectivamente, muy buena observación, pero bueno, ahí se quedaban con ese fresco debajo de los árboles que podemos observar ahí. Pues sin duda, una bonita fotografía, y recuerdo que una vez que presentamos una imagen similar, una persona del público habló para decir que era la persona que estaba precisamente en esa foto, que era su tía, y hasta luego nos envió una fotografía de su tía, y la presentamos aquí también. Excelente, porque eso es justamente la fotografía del recuerdo, evocar imágenes e inclusive que la gente pueda participar, porque finalmente este Veracruz tan hermoso lo hemos hecho todos, todos los que nos ven aquí. Claro que sí, Ricardo. Gracias por habernos aportado más datos acerca de esta imagen, te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente para todos, feliz inicio de semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!